Es la pasión Vamos a empezar hoy Disco nuevo Exclusivo Cumbia Porque en toda relación En todas parejas Hay ratos buenos y malos En todo amor Existe Ese ingrediente especial Que es la pasión Esa es la continuación Del éxito famoso Es el amor Ahora Es la pasión Suéltalo Cumbia Así Hay mucha cumbia Sonido famoso Que sabe la rueda Cumbia Que, 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 que Que sabe cumbia Que sabe cumbia Saban Cumbia Alguien te quiere Alguien va a estar encima Alguien te quiere Cumbia Disco nuevo El más poderoso Báile en el poema Para su amor Amor Esto es Lucas Allá nos vemos en la bola De la cumbia Dice Cumbia 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 Esta noche Tras en las calles De los sueños Que, 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 que Amor Esto es una pasión Es la pasión Para el sueño Toda la cara de la calma Hoy Vamos Es la pasión Dice Todo que sentimos En su corazón Sabroso Es la pasión Báile en la boca Lindas Esto que nos queda De feliz Para el sabor Amada Y contigo Vamos Es la pasión Es una pasión Que sentimos Los dos Héchale sabroso Es la pasión Es la pasión Esto es lo que sentimos En su corazón De los sueños Las pequeñas De la primaria Vamos Y contigo Es la pasión Es la pasión Cumbia La señora poderosa En su corazón Esto es una pasión Que sentimos Los dos Es la pasión Es la pasión Cumbia Que hace que estemos Juntos Llevar a los hermanos Mendoza Emo Chivita Y Daí La banda De su lapa Hidalgo Famoso Dice Cumbia 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 Disfrutemos Abraste Dedícaselo a la mujer Que ama Así Vamos Cumbia 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 Porque en toda relación Aparte del amor Aparte del cariño Aparte del respeto Lo más importante Es la pasión Sin pasión Hay amor Desastro Desastro Acción Cumbia 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 Alguien te quiere Alguien te extraña Alguien te quiere En cada día Llegó la de H.P. de Desfigurada La linda La de G.P. Esa es yo Quien te digo Cumbia 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 Eva para mi tirulín, cungunya, me lo dejaron como coladero el cabrón Es la pasión de todo esto que sentimos Para hacerla digital te veo, para jugar mis aguapelitos contigo Es la casa de Eva, mi niña Gabi, mi niña Gabi Y de la luz que así nos forme, más que nada Esto es una pasión que sentimos Ese bebo, no Giovanni San Miguel, escúchenlo Cumbia, duro contra la renta famoso, cumbia, duro contra la renta soy Dice así, porque la corona siempre será nuestra Y famosos del vale, el famoso Chido Junior, Josh Díaz El huertero, Lucina Ramales Cumbia, cumbia, se abrió la rueda Cumbia, 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 cumbia Se abrieron las ruedas El, 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 el más poderoso Estas ruedas se las dedicas A esa mujer especial Aquella que amas Que quieres, que adoras Que disfrutas estar con ella Porque simplemente, en el amor, está la pasión De esas... De esas... De... Así Cumbia, 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 cumbia Solo el suyo Un saludo a la familia Salles Cumbia La mamela Chávez Sorihuahua De mis zapas Palabico famoso Alguien te extraña Alguien te quiere Ema para mi comadrita Jacqueline Mi compadre Harris Ese soy yo quien te ríe Ese soy yo quien te dice Grábale de ese Entrégate Y amame Disco suelo Sin más que amor Esto es una pasión Esos por los dos trece Pasión 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 Esos cuarenta y tres La mano desde Guacapuebla Siempre contigo Escúchalo Un saludo Cándale y dile Es la pasión Todo esto que sentimos en el corazón Llegaron mis víctimas desde Mersana Es la pasión El famoso Chabela Esto que no te mata es del interior Para que me salga Esa noche va de ruta siempre Esto es un puro Pasión Pasión Esos cuarenta y tres Los dos trece Es la pasión Todo esto que sentimos en el corazón Esos cuarenta y tres Esos cuarenta y tres Traducciones Vázquez Esos cuarenta y tres Esos cuarenta y tres Organizaciones a la raza y el pueblo Esa noche es Benito Pérez Es Tijuana Y sus cariños Los dos Échale, gelito Ahí Doble S Esa noche, niños del mal Para el famoso Chum Lucumbia Cucumbia Preciosa Lucumbia Para mi bella Fues ese lo peor Sonvalo Sonvalo ¡Suscríbete al canal!